Gobernación del Beni Alex Ferrier, gobernando con las provincias Nosotros queremos hacer llegar nuestro granito de arena para los niños para todos esos niños que necesitan, que necesitan un poquito de ayuda todas las personas que vienen a trabajar acá, que vienen a vender de lo poco que tienen, ellos también han dado su granito de arena Nuestro apoyo, humildemente, pero con todo cariño joven han donado los compañeros de la Feria Paititi y lo han hecho con mucho cariño, con mucho afecto a estos jóvenes que lo necesitan Un granito de arena va a ser de mucho, yo creo que para los niños son las que en realidad de bajos cursos que son las de la discapacidad pero sería de parte de la Asociación 15 de Abril Mañaneros Hacemos entrega de estas donaciones, poco pero de todo corazón se las entregamos para los niños que necesitan La Asociación 14 de Septiembre de los Mañaneros hace entrega al CDG una pequeña colaboración para los niños especiales para los centros de rehabilitación y de acogida de la gobernación Quiero agradecer por esta iniciativa propia que han hecho los comerciantes en apoyar a los diferentes centros Bueno, antes que nada agradecerles a las diferentes asociaciones de la Feria Villacorina, de los Mañaneros, de las diferentes asociaciones que con voluntad propia ellos han hecho posible de que esto se dé en apoyo a los diferentes centros, como ya lo dije También queremos vertir a la Feria de Paititi de los Lunes por esa amplia voluntad que también ellos han visto la necesidad de estos centros y han puesto su granito de arena para poder apoyar Es una iniciativa muy rescatable en la cual estamos agradecidos, como el CDG en que esto se vaya haciendo el cual ellos esperan poder seguir haciéndolo con los diferentes comerciantes Estos donativos son entregados a los diferentes centros para su uso personal de los niños, de los adolescentes de los discapacitados para las personas que necesitan el objetivo es ellos y es por eso que una vez más agradecemos a los comerciantes por ese gran corazón que han dado por esa iniciativa que tienen para brindar y apoyar a estos niños Gobernación del Benic Alex Ferrier, gobernando con las provincias